Oye, Ima, ¿por qué la tóxica? Realmente no sé por qué me dicen tóxica. Lo primero que vi es que tenías el teléfono boca abajo. ¿Y tú siempre has sido así o eso es una cualidad que adquiriste así con el tiempo? No, yo creo que siempre ha sido así, lo que pasa es que se me ha ido agudizando.